Entramos de nuevo en la publicidad y a continuación podrán ver una entrevista con la imaginaria mujer de Lutero en... Dios mío Martín. Usted, usted y usted. Ni una palabra de más, son el tricicle. Lo más escalofriante del tricicle. Terrific. El miércoles, función de noche en la 2. Hacemos un último paréntesis publicitario y regresamos con el documental Imágenes de Lutero. Buscan un lugar donde vivir. Deprisa. Ya voy. Un trabajo del que vivir. ¿A qué vino han de pedir? Oh, vaya que pena. Enamorarse no lo es todo para ellos. A veces apareces a las 4 de la madrugada y a veces no te dejas ver durante días. Pero su vida, sin amor, pierde sentido. Tú fuiste el que quisiste abandonar a tu familia por esa mujer. Alto, alto, yo no los abandoné. Es gente corriente. En una calle cualquiera. Nueva serie para la noche de los martes. En la 2. El mayor grupo de comunicación audiovisual de España es tuyo. El grupo radiotelevisión española es además uno de los primeros del mundo. Donde quiera que estés, en toda España o en cualquier parte del mundo, sentirás de cerca tu propia cultura. Lo tuyo. Grupo radiotelevisión española es todo tuyo.